¡Pah! Están unas casas por dentro Aquí en Canadá Y en muchas partes del mundo construyen así En Estados Unidos construyen así también Con puros palitos Dos por cuatro Aquí estamos en lo que se conoce como La sala Y probablemente el comedor Son bien chiquitas estas casas Son de tres plantas pero bien chiquitas Estoy en la segunda planta Y miren de aquí es un solo cajón hasta allá Pero aquí son como Quiero ver una, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete, como ocho casas son aquí Ocho casas como a cuatrocientos mil cada una Así que haga la cuenta Estoy bajándome a la parte que es Ah Ya es el El garaje Y Probablemente aquí es la Donde están las lavadoras y todo eso ¿Si? Y esta es la entrada para Hacia atrás Y aquí está lo que le estaba Grabando de arriba El El parque Aquí lo que va a llevar es una Una baranda De madera Un cerco Y es todo lo que tiene para Que salga Hacer su barbacoa Entonces Primera planta Garaje Sube allá Segunda planta Que allá donde estaba grabando El Trailer Park El parque de Ay De casitas Es la tercera planta Este es el garaje De dos carros El Y Gracias por ver Y no olviden de darle un Like Un me gusta Y de suscribirse Omente en algo también Me ayuda un poco a mi Para seguir grabando videos Ok Nos vemos